Soledad. La Huella destaca una entrevista que Patricia le hizo a Jorge González, donde declara Su regreso a Chile y su enfermedad nos han vuelto a unir. Nos han dado tiempo para compartir la amistad. The Clinic, septiembre de 2016. ¿Cómo nace esta amistad con Jorge González? Jorge se casó con mi mejor amiga, que es como una hermana, que era parte de las clopatras con Jaqueline Fresat. A través de ella lo conocí. Fui a su matrimonio y ahí nos fuimos acercando lentamente. Jorge no era fácil, no era una persona que te abría su corazón rápidamente. Él comprendió el mundo femenino a través de nosotros. Eso creo que ha sido como... Y nosotros aprendimos muchas cosas de Jorge, porque Jorge es de una brillante y de un talento que se conoció poca. He tenido suerte, he conocido gente muy notable y diría que él es uno de ellos. He tenido la suerte de tener como amigos a personas que me han dado su amistad, personas que me han enseñado mucho. Jorge trató de hacerme cantar y eso sí que fue... casi lo logra, casi lo logra. ¿Por qué casi? Porque yo no tengo ese talento. ¿Definitivamente no? No. Entonces ya que haya logrado que hiciera... Uno puede cantar, pero... Pero lo mío era difícil. Era difícil de en serio. Así que eso se lo agradezco mucho porque fue de una perseverancia y nos escribió muy lindas canciones. Lo bonito es que esta amistad también ha permanecido en el tiempo. Yo en eso soy... he sido bastante... muy perseverante. Creo que los amigos son... son mi mayor tesoro. Yo no soy rica, pero tengo... mi riqueza está en las personas que he coleccionado. Son mis tesoros. Y tengo amigos desde muy niña, desde muy joven, que he logrado mantener. Haciendo un esfuerzo, porque es como con las parejas, ¿no? Haciendo un esfuerzo de aceptar sus cambios. Aceptar cuando a uno le caen mal, cuando le caen mal sus decisiones. Porque uno pasa como por momentos, ¿no? En que te enamoras y te desanamoras. Y entendiendo eso, en los momentos que me desenamoro, dejo pasar el tiempo, pero siempre sé que esas personas que están en mi corazón van a volver a estar en mi vida. Me imagino que además, especialmente cuando esas personas están pasando por momentos difíciles, como es el caso de Jorge González, ¿cómo lo ves después de su enfermedad? Ha sido muy, muy, muy doloroso. Yo creo que para cualquier persona que tiene, digamos, una cierta arrogancia sobre la omnipotencia, como Jorge, como yo también, yo también soy así, con mucha fuerza física y mucha fuerza social. Cuando la, además teniendo la rabia como motor, en el caso de él y el mío también, que es un gran motor. La Iliada empieza con la palabra ira, que es la gran historia de la humanidad. O sea, de alguna forma la enfermedad te doblega. Y yo creo que hay que saber, él ha sabido doblegarse y aprender de lo que le está pasando. Aceptar, pedir ayuda, aceptar que lo ayuden, volverse también un niño con su padre, volver a estar en Chile. Hay hartas cosas.